Muy buenos días profesora, buenos días compañeros. En esta ocasión voy a hablar sobre la vocación de servicio que tenemos todas las personas, tomando como referencia algunas de las reflexiones de dos personajes muy importantes, como lo son el padre Rafael García Herreros y el padre Alberto Lineros, ya que al transcurrir el tiempo han formado parte de un inminuto como fuente de conocimiento y de servicio para todas las personas que lo necesitan. Es por eso que retomaré algunas de estas frases para dar a conocer que el servir es un don, es una vocación que nos permite ayudar a los demás sin recibir nada a cambio. Todo esto, enfocado a la carrera que decidí emprender como lo es la administración de empresas, se ve reflejado en mi proyecto de vida y me doy cuenta de que a medida que el tiempo va avanzando, voy desarrollando habilidades de servicio, liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, creatividad e innovación, siempre con la mentalidad de servir a los demás sin recibir nada a cambio. Logrando así tener un espíritu positivo y emprendedor capaz de generar proyectos sostenibles para contribuir con mi crecimiento como persona, compartiendo con los demás la responsabilidad social y la vocación de servicio. En cuanto a la reflexión del padre Alberto Lineros sobre la pasión de servir, en donde dice que servir es el único camino verdadero para agradar a Dios, nos da a entender que el cristianismo es un modo de vida y su principal característica es el servicio, en donde nos afirma que los que aprenden a servir, aprenden a vivir plenamente y a ser felices. Algo similar a las frases del padre Rafael García Herreros, quien nos dice que nadie se quede sin servir y que cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Con esto concluyo que ayudar a los demás no debe ser una obligación ni un castigo, sino algo que se haga de corazón. Con la plena y completa satisfacción de haber hecho algo por los demás, tal vez sin esperar que los demás hagan algo por mí. Gracias.